Durante todo el proceso de vive, lógicamente, que ya llevamos algún tiempito haciéndolo, hemos hablado muchas veces de la huerta y que hagamos la huerta, y que la huerta orgánica por allí, que la huerta orgánica por acá, pero hoy vamos a hablar un poquito más de dinero. ¿Qué implica para nuestro hogar tener una huerta? ¿Cuánto nos puede costar y cuánto nos podemos ahorrar? Y cobra muchísima importancia el tema en este momento en que la situación económica, digamos acá en Colombia, no está nada fácil, donde todas las cosas están costosas, donde una lechuga puede valer 3 mil pesos, donde ir a comprar las verduras y las hortalizas le pueden implicar a uno más de 50 mil pesos semanales, y eso siendo muy, muy económicos, y cómo podemos ahorrar parte de ese dinero si nosotros mismos tomamos la iniciativa, tomamos la decisión de hacer nuestra huerta. Vamos a ver el ejemplo acá en lo que estamos sembrando hoy. Acá hoy sembramos varias planticas, sembramos, por aquí tenemos espinaca, sembramos unas espinacas, por acá tenemos cilantro, tenemos el cilantro, tenemos por este lado tenemos cebolla larga, y tenemos cebolla junca, esta ya estaba sembrada, esta es de la pasada vez que sembramos, aquí tenemos acelgas, espinacas, y tenemos brócoli. Por este lado tenemos más cilantro, un cilantro un poquito más grandecito, y así sucesivamente en este pedacito que tenemos aquí, sembramos el día de hoy. ¿Cuánto nos costó? Las planticas, que nosotros las compramos en un sitio donde hacen las semillas, donde germinan las plantas cuando no podemos hacer los semilleros, estas semillas nos valen aproximadamente 25 mil pesos, 25 mil pesos nos cuestan, nos costó dos horas de trabajo, porque empezamos a las, en este momento son las 6 y media, empezamos como a las 5 y media de la mañana, llevamos dos horas trabajando, arreglando los surcos, nos costó un bulto de gallinaza, el bulto de gallinaza cuesta 13 mil pesos, y 25 que ya habíamos hablado, entonces digamos que ya estamos por cerca de los 40 mil pesos con las horas, eso, ¿y qué vamos a lograr en 3 meses? En 3 meses vamos a lograr que vamos a tener por varias semanas, la lechuga, el cilantro, el repollo, el brócoli, vamos a tener cilantro, vamos a tener acelgas, vamos a tener espinacas, si nos ponemos a hacer la cuenta que, vamos a tener para 4 semanas, de a 50 mil pesos, cada semana estamos hablando de 200 mil pesos colombianos, y nos está costando 40 mil pesos, además de eso, vamos a tener para, si queremos vender, vamos a tener la posibilidad de vender algunos productos, si no simplemente como queremos vivir lógicamente, pues le podemos ayudar a un vecino, a alguien y obsequiarle, darle algo, porque en este mundo pensamos y pienso yo, que venimos fue a servir, venimos a ayudar, porque no vinimos a acumular dinero, porque para eso ya están los bancos, nosotros creo que, el objetivo de haber venido a este mundo, es servir, ayudar, colaborar, ser parte de la solución, y no parte del problema, entonces ya nos estamos como saliendo del tema, decimos que, nos estamos ahorrando, aproximadamente, 40 mil pesos, semanales, en dinero, pero estamos ganando más, que esos 40 mil pesos, estamos ganando salud, porque ustedes no se imaginan la satisfacción, no se imaginan ustedes, el amor que uno le coge a la tierra, que uno le toma al campo, cuando está sembrando sus productos, cuando está cosechando, cuando puede llamar a sus hijos, a decirles, hijos, vengan a almorzar, vengan a cenar, que ya está la comida, y la mayor parte de eso, lo hemos producido en nuestra granja, entonces amigos, de lógicamente, la invitación a que, nuevamente sigamos retomando el tema, seamos parte de la solución, no seamos parte del problema, porque el problema ya está, si todos los días nos levantamos a quejarnos, por el gobierno de turno, por la sociedad, por lo malo que estamos, por la corrupción, y no ponemos nuestro granito de arena, cuando vamos a salir de este atolladero, esto era lo que les quería contar el día de hoy, hablarles un poquito, que si es posible, aquí en este momento, estamos viendo nuestra huerta, está un poquito desordenada, pero no es que no hayamos trabajado, lo que pasa es que estamos en época de verano, y preferimos dejar las maticas entre la hierba, para que permanezcan más fresquitas, mira acá tenemos cebollín, estas florecitas, estas florecitas son de cebollín, entonces amigos de Lógicamente, no olviden que, todos podemos ayudar a tener un ambiente mejor, podemos ayudar a completar el medio ambiente, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, y sobre todo sigamos siendo felices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí le agradecemos,